Oigo sonar de guitarras que en el escenario preludian mi voz Y pienso en tantos amigos que vienen conmigo por una canción Y pienso en tantos amigos que vienen conmigo por una canción Siempre hay un vino peñero mojando mis labios, calmando mis sedes Porque al polvo del camino lo aplaca un buen vino Y un amigo fiel Porque al polvo del camino lo aplaca un buen vino Y un amigo fiel Y si te gusta mi canto Decime y te invitaré En mi ranchito te espero Soy el lagunero Vivo en Merigüel En mi ranchito te espero Soy el lagunero Vivo en Merigüel Pinterio de los cantores Caminos de sueños deseo de andar Para el tiritu a la cintura de alguna criatura con ansias de amar Para el tiritu a la cintura de alguna criatura con ansias de amar Para el tiritu a la cintura de alguna criatura con ansias de amar Para el tiritu a la cintura de alguna criatura con ansias de amar Para el tiritu a la cintura de alguna criatura con ansias de amar